Hola amigos, bienvenidos a Willsorama. Hoy volvemos a la época actual con este Chevrolet Camaro edición especial Hot Wheels de 2013. Este modelo de Hot Wheels a escala 1.64 no es otro que la versión miniatura de la colaboración entre Chevrolet y Hot Wheels en el año 2013 para sacar una edición especial y exclusiva de su modelo Camaro, al igual que hicieron en su momento con la edición especial de Transformers, por ejemplo, con una réplica de Bumblebee. Esta versión que os muestro pertenece al catálogo de 2017 de la colección Camaro 50, que conmemora el 50 aniversario del modelo Camaro de Chevrolet. En el coche a tamaño real podemos observar las personalizaciones de Hot Wheels en los laterales. Bajo el emblema de Camaro se ha añadido el logotipo de Hot Wheels, así como los respaldos de los asientos bordados en su tapicería, en la parrilla y en la parte trasera. Está basado en el ZL1 y existen dos versiones de él. Un V6 de hasta 323 caballos y un V8 de hasta 426 caballos de potencia. También hay una versión de marchas automáticas de hasta 400 caballos. Y como no podía ser de otra forma, también existe una versión convertible. La versión original de este modelo era de un azul eléctrico espectacular con llantas negras de 21 pulgadas con un fino reborde rojo y una franja ancha negra mate que recorre desde el capó hasta el maletero. Obviamente la versión a escala de este modelo en 1.64 es exactamente igual. Si no, menuda gracia, ¿no? Además de esta, existen otras 11 variaciones hasta la fecha de este modelo. Y que una de ellas de esta misma colección, curiosamente, también salió en color naranja con las mismas tampografías pero en amarillo y ruedas negras con borde amarillo. Este año 2018 han creado, celebrando los 50 años de Camaro y los 50 años de Hot Wheels, otro modelo en colaboración del que haya podido ver alguna foto en un naranja metalizado con dos franjas negras muy bonito, que muy pronto debería de estar en las tiendas. Espero hacerme pronto con él y os lo enseño en un vídeo próximo. Una vez más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanilla para estar informados de mis nuevos vídeos. También podéis seguirme en las redes sociales como Facebook e Instagram y además en mi página web www.willsorama.com. Gracias por visitarme y saludos a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!